Hola a todos, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y hoy les traigo un videito completamente diferente porque les voy a estar mostrando una reseña y también una primera impresión sobre un producto y el producto es este que es una base de maquillaje y esta de Revlon en la línea Photo Ready que se llama Airbrush Effect, así que les voy a estar diciendo mi opinión sobre esta base de maquillaje, si se las recomiendo, si no se las recomiendo, así que si ustedes quieren ver este video vamos a comenzar y bueno vamos a empezar con este video y les voy a estar mostrando la reseña de esta base de maquillaje y también la primera impresión. Bueno lo primero que les quiero decir es que viene en 12 tonalidades, este es en el color 003 Shell, se los voy a dejar por acá por si ustedes quieren saber y esta es una base de farmacia y cuando compramos productos sobre todo bases de maquillaje en farmacia es un poco complicado saber el tono exacto y lo único malo de comprar en farmacia es que no puedes como probar la base de maquillaje y saber si es tu color exacto, sino tienes que ir como que a la suerte y más o menos mirando si el color de la base de maquillaje empata con tu color de piel. Para hacer una base de maquillaje de farmacia y venir con 12 tonalidades, es decir que tiene una gama extensa de colores, para hacer una base de maquillaje de farmacia, dice que tiene protector solar de 20, para algunas personas esto es bueno, para otras personas no les gusta tanto, a mí en mi opinión personal a veces no me gusta que las bases de maquillaje traigan protector solar, porque si quiero utilizar la base de noche y tomo fotos con flash mi cara se va a ver blanca y esto es por el protector solar, entonces prefiero agregar mi propio protector solar antes de la base de maquillaje. Dice que también ayuda a minimizar los poros y lo que más me llamó la atención de esta base es que dice que tiene un efecto airbrush, es decir el airbrush es otra manera de aplicar base de maquillaje y no utilizando las brochas convencionales o utilizar las esponjitas. El airbrush es una máquina, agregas la base de maquillaje y esta va saliendo en forma de aire y la puedes ir aplicando en todo tu rostro. Yo les voy a dejar una fotito por acá para que ustedes vean la máquina como es. El terminado que da es de alta cobertura como de porcelana y da un terminado en mate. Entonces esta base de maquillaje dice que trae ese efecto, el efecto que da el airbrush. La base de maquillaje se ve algo así, trae una tapita y viene con una pompita que es algo que me gusta muchísimo y creo que todas las bases deberían traer esta pompita porque es más higiénica y así la base no se contamina. Para aplicar la base de maquillaje voy a hacerlo con esta brocha que es la Flat Kabuki F80 de Sigma. Es mi brocha favorita para aplicar base de maquillaje. Vamos a hacer la primera impresión. Apliqué la base de maquillaje y lo hice con una pompita y media para todo mi rostro y el cuello. No se siente gruesa pero tampoco se siente tan líquida. Creo que está en un término medio. La aplicación fue muy fácil. La base de maquillaje se difumina muy bien. Tiene muy buena cobertura. Me gusta muchísimo el efecto que da. Es un efecto mate pero no se siente el rostro tan acaso. acartonado porque a veces cuando las bases de maquillaje son mate sientes como que el rostro un poco acartonado. Entonces con esta base no lo siento. Ni siquiera casi que siento la base de maquillaje puesta. Les podría decir que al momento de tocar la base de maquillaje de esta manera la siento un poquito pegajosa. Pero esto se podría quitar cuando la vayamos a sellar con polvo. Entonces esto podría quitar. Me gusta muchísimo la cobertura que da. Da un efecto muy muy bonito. De pronto ustedes lo pueden estar viendo mejor que yo en la cámara. Entonces no se siente para nada cartonada y tampoco la base de maquillaje se siente tanto en el rostro. Y listo. Hemos terminado con este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si ustedes quieren que haga otro videito como este que es escogiendo un producto y haciendo la reseña y la primera impresión. No olviden dejarlo en la parte de los comentarios cuál es ese producto y por supuesto yo voy a hacer ese video. No olviden darle un super like a este video y suscribirse al canal para que seamos una familia enorme. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video.